Durante un sábado, mientras estaban cantando en misa, Matilde la saludó a la bendita Señora, implorándole para obtener la verdadera santidad. La gloriosísima Virgen le contestó, Si tú deseas verdadera santidad, mantiénete cerca a mi Hijo, quien es santidad pura y quien santifica todas las cosas. Matilde le preguntó entonces cómo iba a poder llevar a cabo este consejo, y Nuestra Señora le contestó con gran bondad. Ten presente su santa infancia, ya que su inocencia compensará por todas las acciones y omisiones de tu infancia. Ten presente su fervorosa juventud, tan llena de amor, ya que será lo suficiente para encender el horno del amor divino. Con ella la tepidez y vagabundez de tu juventud será reparada. Ten presente sus virtudes divinas, las cuales ennoblecerán y elevarán tus actos. Ten presente también a mi Hijo ante tus ojos, en dirigirle todos tus pensamientos, palabras y actos. Él, quien hizo todo perfectamente, ha de restaurar todo lo que es imperfecto en ti. Depende también de él, tal como una esposa depende de su esposo. Ella es alimentada y vestida a costo de él. Y por su amor a él, ella honra y aprecia a su familia y a sus amigos. El alma debe ser nutrida por la palabra de Dios, como si fuera la comida más deseada. Debe ser vestida y adornada cuidadosamente con lo que le complace. Con el ejemplo de sus virtudes debemos esmerarnos en imitarlas. Debemos hacer su familia la nuestra, es decir, amar a sus santos, alabarlo a Dios junto a ellos y alentarlos a alabar a su amado con nosotros. De esta forma, el alma también será santo de acuerdo con lo que está escrito en el Salmo 18.26 Con los santos, tú serás santo. De la misma manera que una reina es reina porque participa en la dignidad del Rey. El estar y permanecer con Jesús, ese es el secreto de toda santidad. Mantenerse con Jesús en todas las vicisitudes de nuestras vidas. Con él, en los misterios de su infancia, su juventud, su vida y su muerte, su resurrección y su gloria. Feliz es aquel que entiende este secreto. Él pronto obtendrá y sin gran esfuerzo la vida cristiana, hasta en su expresión de máxima perfección. Con certeza segura, en un día tal vez cercano, otros grandes obstáculos se presentarán en el estrecho camino que nos conduce al cielo. Pero el Sagrado Corazón estará con nosotros para poder vencerlos. De todos los obstáculos, hay uno que podremos vencer fácilmente, si no mantenemos constantemente devotos a él. De acuerdo con la recomendación de Nuestra Señora, el tener orgullo propio. El corazón de Jesús brilla tanta luz sobre nuestra alma y sus imperfecciones que podemos fácilmente escapar de esa satisfacción y orgullo natural y de la indolencia que resulta de ellos.